... ...paco sale de paseo el jueves 2 de julio... ...y parece ser que el viernes fue visto en la estación de autobuses... ...de aquí de Córdoba con destino a Madrid... ...es raro que un nene con 16 años coja un autobús... ...sin dinero, sin ropa, sin nada, es extraño y parece ser que eso... ...pero ahí se acaban las pistas, para nosotros, para nosotros se acaban las pistas... ...y ahí empieza ya toda la lucha que llevamos... ...como ya comento, 27 meses ya con la desaparición de Paco". ...se ha pasado información, bueno, la Interpol si lo tiene desde primera hora... ...y a través de asociaciones se ha pasado el carter a algunos países... ...a Francia, a Bélgica y a Italia... ...con la posibilidad de que Paco hubiera podido ser trasladado allí. Estamos a su entera disposición en todas aquellas cuestiones... ...que ellos consideren le podemos ayudar... ...en cualquier caso yo voy a hablar con el Ministro del Interior... ...para conocer cómo va todo el tema de la investigación... ...que se está llevando a cabo... ...y lógicamente porque es muy importante que entre todos... ...ellos lo están haciendo y nosotros debemos acompañarles... ...desde las distintas responsabilidades públicas... ...mantengamos viva esa investigación para poder encontrar a Paco.